Aplausos No, la ropa treina No, la ropa treina Y no, la convención Yo tengo que regular Vuelo y peligro Es el amor No, hablamos Cerrota que doña Y el mar del machelo Colmarito kuin finance El negro que la perdilleo Nada que nada Lo mismo que de morena De trapas de turisea De la negra de la mentira con el cuello sentado blando pero tus ojos están llorando y el palmo de cuello tu vaso murio se la llevaba Siga que sigo, no sufra aquí la maldita que sigo también cantiga la culpa de la visión las manos se tratan para mí que en tu pecho lloran que lloran yo digo que es un beso de plata y ahora tu corazón yo digo que es un beso de plata y ahora tu corazón un planche y una estandina fueron la ruina de una pasión con tiempo en el aforro de cera tu corazón la pelota siempre la pelota que hay animada sin compasión yo digo que es un beso de plata y ahora tu corazón se enamoró quédate, quédate y el duro del parche bate con el pelo de chocolate el negro te lo ha perdido la rueda que rueda es lo mismo que una torera con ropa de piscina y la negra viene con pie todos los pies están cerrando pero tus ojos están llorando y el palmo de cuello tu vaso murio se la llevaba con ropa de piscina y el duro del parche bate con el aforro de cera tu corazón yo digo que es un tesoro de plata y ahora tu corazón yo digo que es un tesoro de plata y ahora tu corazón yo digo que es un tesoro de plata y ahora tu corazón gracias eh, muchas gracias, gracias Willy, gracias Margo gracias, buenas noches, gracias tu corazón gracias gracias